Hola, ¿cómo están? Aquí el Koto Matrix, solamente les traigo un super mega gameplay, miren He estado viendo el hardcore de la Acapón y yo le dije una vez Que por favor que uno entrara al de End rápidamente se cubriera ¿A qué me refería con esto? A que con la piedra de End, que el dragón no lo quiebra, ni lo obsidia Con eso se debe de cubrir, ¿ok? Eso nada más era a lo que me refería Ya que no se puede cubrirse con otro material Ok, perfecto No se puede cubrir con otro material Ya que lo destruye automáticamente al tocarlo Estamos cerca del de End, estamos cerca del de End Ok, hay ratas aquí, acabo de escuchar ratas locas Voy a tratar de quemarlas Vamos a ver que arriba Muy bien, un cofre secreto Vamos para la comida, muy bien No traje comida, güey, eh Bueno, me vi una excursionista y llegué hasta acá Ah, necesito ver dónde está el de End Oh, aquí está, vamos a ver Si es aquí Ok, amigos, vamos a empezar a ver ya Ok Traje todos menos un pico A la verga ¿Qué peor? ¿Por qué? Ahí, güey Maldición, maldición, son bastantes Venga, 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 ok, vamos para allá Maldita sea, tendría que tirar un granadazo Ok, ya la cagué Maldición Ok, necesito un pico, obviamente Para poder entrar ahí Muy bien Me voy a llevar estos, estos cuantos Ah Estos cubos Tira esta puta cubeta que nos sirve Oh, 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 me apeteé Ok Ah Shit, 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 shit Penalazo No mames, qué pedo con eso, no Verga Está bien protegido el de End, eh Está muy bien protegido el de End Mierda, güey Está bien perra esta mamada Ok, vamos a comernos el pan Ah, qué tonto, qué tonto soy, qué tonto soy Te pedo, güey, ¿dónde está? Coño Ok Granadazo ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Virga, ya me cansé de meter granadasos, güey Ok, oh, maldición, maldición, maldición Ok Voy a usar mi SMG Hijo de su pinche madre, güey, en serio, güey Ok, vamos, vamos Oh, está bien protegido, eh ¿No se puede quebrar el Monster Spanner de aquí? Ahí está, ¿listo? Bueno, bueno, ya tengo el Monster Spanner deshecho Así que vamos a poner esto aquí Aquí, cuidado Maldición, necesito más cubos, güey Ya vamos para el DEN, ya no se preocupen, ya me lo llego Les voy a hacer el super tutorial Ok, ya entramos, ok, perfecto, perfecto Ahora sí vamos a poner, vamos a poner esta mamá de acá Y vamos a poner todo lo que falta para poder entrar al DEN Espero no caer luego, luego Ok, vamos Oh, oh Oh, oh, miren, aquí viene, a esto me refiero A que luego, luego que entren A... Veo, muestra ya El problema es que está muy, muy lejos la plataforma De este lugar, así que tiene que traer este Coño, 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 viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No mames, güey Ok, necesitamos ver cómo, cómo va a saltar aquí Ok, perfecto, ¿no? No, no fue buena idea Ok, ok Esta madre, güey Ok, vamos a ver Ah, necesito un pico, güey Bueno, se me olvidó traer un pico conmigo Pero ahí está Shit Aunque lo voy a agarrar en magasho Ya que no me dio tiempo cuando venía para acá Todo fue sin trampa Tengo todas estas armas, este, yo las poste yo mismo Así que vamos a ver qué podemos hacer A ver Hay muchos endermans arriba Maldita sea Escúchenlo, escúchenlo, güey Ya que sí llegamos, ya que sí llegamos Ok, perfecto A lo que me refería es esto Vamos a hacer una casa Un refugio inmediatamente Vamos a poner la granada acá Y vamos a empezar a construir Aquí va a ser nuestro refugio Se me olvidó traer agua también Ok, vamos a agarrar más pinche Más ender Ender pito ¿Cómo se llama? Ender stone Así el dragón no nos podrá hacer nada dentro Ok, por ahí no era Otro más Ok Ok señores, ahora sí Necesitamos hacer una base bien Así que empezaré acá Voy a acabar aquí Para hacer la basecita bien Donde no pueda entrar ni un ender De dos pisos De dos cubos de altura Nada más Ok, perfecto Está muy bien Vamos para acá Ok Ahí está Está madre Ok, ahorita tengo que subir uno más Está perfecto Está muy bien Ahora sí ya tenemos cerrado bien Aquí ya no entra el pinche ender Ya no entra nadie Ok, estamos ya protegidos totalmente Vamos a acabar todo esto ¿Ya vieron? Ya pasó el ender dragon No me hizo nada Ya pasó de nuevo No me hizo nada, claro No me puede dañar para nada Ok, ahorita tengo toda la visión No toda la visión Pero quitaré unos cuantos cuadros así Como este también Ok, ahora sí puedo dañarlo desde aquí Ok Ok, yo creo que necesitamos este Más power Sí, yo fallé Ándale puto Le di Otro más Listo Acá hay uno más Acá hay otro más Listo Vamos a quitar esta mamá de acá Ok Tenemos un Limpio Disparo Buena, buena, buena Ok, ¿dónde está el ender dragon? Lo que puedo matar con estos güeyes Es este Con granadas Coño, coño, coño No se olvide eso Muérete Ok, ya tengo el ender dragon en la mira Sí Lo fallé ¿Dónde está el ender dragon? Ahí lo vi, ahí lo vi Ahí lo vi Ahí estás, ahí estás Coño, se lo fallé ¿Qué pasa, güey? Sí, le fallé Todos, coño Qué pedo con eso Ok No puedo disparar ahí, güey Se me va a muero Maldita sea Oh, 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 oh Me tienen rodeado Me tienen rodeado Eso me olvidó llevar agua, güey ¿Qué pasa, güey? No, no, no No, no, no No, no, no No